Música Un merecido, muy un merecido reconocimiento Muchísimas gracias, Cunaia no solo se preocupa por el artista Sino por su preparación en cooperación con el Senado vimos el año pasado 350 grupos para los artistas y los hijos de los artistas trabajé también con la estampilla Pro Cultura al lado de la doctora Susana González y en este momento ya tenemos la situación, ya se han hecho y ya tenemos la casa que nos tiene muy incomodado gracias a ustedes por haberme acompañado y los artistas me acompañaron para la construcción de esta casa en Santa Belita la zona negativa gracias a Mañe, gracias a San Rodríguez por este reconocimiento los podremos abrir al lado de la platita, gracias muchas gracias Yutabasó Grupo de personas, colectivo integración, colectividad intercambio, cultura, danza, música teatro Yutabasó cumple este año su 25 años de creación gracias a Pachito Noyuzo que yo le agradezco en público, pero es gracias a él que la monedita atómica en Yutabasó se ha hecho posible esta trayectoria tenemos unos proyectos muy lindos que desarrollamos en Putumayo sede en Putumayo en Pachito, Dinamarca y con comunidades muy vulnerables en Bogotá Ciudad Bolíva, Luzme y próximamente en Sede de Córdoba gracias a mi familia gracias Manuelito Maestro un abrazo enorme que usted bendiga y que dé mucha salud para los que nos agradecemos a la voz a San Rita a Coralco a mi familia y a todos ustedes yo lo bendiga gracias son de su trabajo conocemos de su trabajo y que río que la Universidad Santo Tomás esté reconociendo no solamente la labor de los artistas como artistas sino también la labor de las organizaciones buenas noches primeramente gracias a Dios por darnos el don de poder danzar y mostrar también lo que es Colombia bailada a través de la música muchísimas gracias a la Universidad al Maestro Manuel Rodríguez a Sandra Milena a Coralco por tenernos en cuenta para este reconocimiento muchísimas gracias al cuerpo de bailarines de la agrupación doctora de Tequenama que hace posible que nosotros en este momento estemos recibiendo este reconocimiento y muchísimas gracias a todos los artistas porque como se está poniendo en moda un comercial es un premio de ser colombiano muchísimas gracias y solamente un abrazo cordial para todos y cada uno de ustedes que han recibido este reconocimiento en todos el primer encargo de hicieros atentos artísticos de la Estad del fundador y presidente donario Manuel Moreno Riveros y de su actual presidente el maestro Luis Carlos Salcedo agradecemos especialmente al profesor Manuel conmigo de la Universidad de Santo Tomás que nos invita como a Cicate a continuar con la misión de seguir desarrollando piedades artísticas culturales en el marco de la amistad y la fraternidad y por supuesto comunidades tradicionadas seguir entregando en el viernes de diciembre el reconocimiento especial a la vida artística prete excelencia y la entrega de reconocimientos también especiales a los artistas de Colombia muchas gracias un directorado canta comun Buenas noches muchas gracias un griego para nosotros su bicamera musicalaria de Colombia a su directora señora Guillena a su directora artístico y músico Antonio Corbó a todos esta historia ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!